Mire lo que es familiarizarse con las ovejas, que el pastor prevé el problema, provee las circunstancias que afligen a su oveja Y como él sabe que las moscas atacan las ovejas con el propósito de depositar sus huevos Y posteriormente sus huevos crecen y se convierten en terrible gusán y causan hermano sufrimiento y desesperación en la oveja El pastor la protege, eso hace Dios cuando derrama su unción sobre ti La unción de Dios funciona como un repelente, que cuando los demonios te ven ungido dicen no, ahí no, a esa no, está ungida, a ese no, está ungido La unción funciona como un repelente que aleja a los demonios, pero además de un repelente funciona, escúcheme bien, como una protección Es una protección sobre el creyente, ahora que representan esas moscas, los demonios Hoy yo vine a decirle a Dios, no me ungano, enchúmbame de la cabeza hasta los pies Salmo 23 Cuando lo encuentre dígame Mire lo que dijo el salmista Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza, ¿con qué? Con aceite Y mira como tú vas a salir hoy Mi copa Mi copa está aquí, dígalo eso Dígalo de nuevo, ¿cómo está tu copa? ¿Usted sabe lo que es rebosando? ¿Alguna vez usted ha llenado algo hasta que rebosa? Mire esto está casi lleno, pero no está rebosando Cuando algo está rebosando Se vierte, se bota Tú sabes lo que él está diciendo Yo estoy tan lleno Que boto para afuera Se derrama, se derrama Y el que me queda a la derecha Recibe Y el que me queda a la izquierda Recibe Recibe Y el que me queda al frente Recibe Y el que me queda atrás Aquí todo el que se me pegue va a recibir Recibe Guadal, dale un aplauso a Dios Siéntese un momento Dios mío Esto está para ser tren ramada ¿Cuánto dan gloria a Dios? Unge mi cabeza con aceite Esto leí Le pidió David al Señor Me gusta la vida de David David tiene mucho que enseñarnos Está aquí Porque hay gente que habla de cosas que no ha vivido Pero no hay una cosa que te dé más peso Que cuando tú hablas algo Que ya tú has vivido O ha practicado Pedro podía hablar de pesca Porque él era pescador Está conmigo Mateo podía hablar de impuesto Porque era publicano Pero David podía hablar De ovejas Y de lo que era un pastor Porque él era pastor de ovejas Nadie puede hablar de batallas Si no ha peleado Hay gente hablando de guerra Y no ha tirado ni un tiro Dale un aplauso Aleluya Pero David podía hablar De lo que es ser pastor Porque desde pequeño Había cuidado las ovejas De sus padres De su padre Está aquí la iglesia Desde pequeño Aprendió a ser un pastor Porque estaba al cuidado De las ovejas De su padre Y fue tan buen pastor Que de pastorear ovejas Jehová lo llevó a pastorear gente Porque Jehová viéndolo Dice wow Pero él se atreve A arriesgar su vida Por una oveja Le cae atrás Le cae atrás Un león ¿Usted sabe lo que es caerle Atrás a un león? David le caía atrás David enfrentó oso Porque le llevaba A una oveja Y yo me imagino A Dios viéndolo Pero si eso es por una oveja ¿Qué será por un alma? Alguien alaba a Dios Hermano David aprendió A amar a sus ovejas Y David Uno de los ejemplos De lo que significa Ser un buen pastor Está conmigo David hace una alegoria Hermano Y compara La vida de trabajo Que él tenía Con la vida espiritual Él llama a Dios Mi pastor Jehová Es mi pastor Alguien podría decir Eso también Diga Jehová Es mi pastor Y digo Nada Me faltará ¿Por qué él dijo eso? Porque él sabía Que las ovejas No estaban preocupadas De que iremos a comer hoy Y a dónde iremos a comer No ya descansaban Porque ya el pastor Sabía dónde estaba el pasto Y sabía dónde estaba El agua limpia Ella lo que tenían Era que dejarse guiar Por su líder Porque el líder La llevaba pasto fresco Y el líder La llevaba agua De reposo Dale un aplauso A Dios Aleluya Y como David Sabe la responsabilidad Que tienen los pastores Él dijo Quiero que Jehová Sea mi pastor Así que Jehová Es mi pastor Y como yo soy pastor De ovejas Y nada le falta Así nada me faltará ¿Alguien puede creer eso? Por favor Diga nada me faltará Lo que estoy diciéndote Con eso Es que Dios Tiene cuidado de ti No importa que las cosas Se pongan cara O las cosas Se escasen Dios tiene el cuidado De ti Y Dios tiene el cuidado De tu casa Amén hermano Ahora escúcheme esto Porque hay una parte Importante que quiero Darte de este mensaje David le dice a Dios Unge mi cabeza Con aceite Le preguntaba Señor Porque este significado Porque David le dijo Unge mi cabeza Y me voy al diccionario Y allí encuentro Una historia De que los pastores Los que sabían De pasto De pastorear Tomaban las ovejas Y le ungían Con aceite la cabeza ¿Sabe por qué? Porque en Israel Hay unas moscas Que se asientan Sobre las orejas De las ovejas Y depositan unos huevos Tanto en la oreja Como en la nariz Y día después Esas Esos huevos Se producían Unos gusanos Y entonces Esos gusanos Empezaban a atormentar A la oveja Por el oído Y por la nariz Y traía un sufrimiento Tan fuerte Que las ovejas Se volvían locas Y entonces El pastor Que es el cuidado Que el que tiene cuidado De las ovejas Antes de que La mosca llegara Se la ponía En las piernas La ungía Con aceite Le metía aceite Por los oídos Le untaba La nariz Con aceite Le untaba En la cabeza Aceite Y le pasaba Aceite A la oveja Hasta los lomos Cuando la mosca Venía Y se asentaban Sobre la oveja No podían caminar Porque el aceite Es pegajoso Y no la dejaba Llegar Hasta las orejas De la oveja Porque el aceite Servía Como una protección Pero también Servía Como un repelente Cuando las Moscas Veían el aceite Sobre la cabeza De la oveja No se acercaban Y David Le está diciendo A Dios Así como yo Pongo aceite Sobre la cabeza De mis ovejas Ponme aceite En la cabeza Ay yo siendo usted Por favor Hubiera dado Gloria a Dios Por eso ¿Alguien quiere Que Jehová Le ponga aceite En la cabeza Hoy? Vamos que quiero Ver esa mano Levantada Los que quieren Los que quieren Que Jehová Le unja la cabeza Con aceite Mire lo que es Familiarizarse Con las ovejas Que el pastor Prevé El problema Prové Las circunstancias Que afligen A su oveja Y como el sabe Que las moscas Atacan las ovejas Con el propósito De depositar Sus huevos Y posteriormente Esos huevos Crecen Y se convierten En terrible gusano Y causan Hermano Sufrimiento Y desesperación En la oveja El pastor La protege Eso hace Dios Cuando derrama Su unción Sobre ti La unción De Dios Funciona Como un Repelente Que cuando Los demonios Te ven ungido Dicen No Ahí no A esa no Está ungida Donde están Los ungidos Hoy aquí A ese no Está ungido Está aquí La unción Funciona Como un Repelente Que aleja Los demonios Pero además De un Repelente Funciona Escúcheme bien Como una Protección Es una Protección Sobre el Creyente Ahora Que representan Esas moscas Los demonios Esas moscas Que viven Volando Viendo a ver Quien no Está ungido Viendo a ver Quien no Tiene aceite O yo vine A decirle a Dios No me unjan Enchúmbame Desde la cabeza Hasta los pies Señor me revelaba En el mundo espiritual Esas moscas Representan Los demonios Que viven Rondando A ver Donde ponen Sus huevos Y sabe Cuáles son Los huevos Los pensamientos Porque la mosca Se entran En los oídos Depositan La mosca física Depositan Los huevos En los oídos De la oveja Y eso Se convierte En gusanos Entonces el diablo Que el Señor Los reprenda Viene como demonios Volando Y quiere poner Huevos Que son Pensamientos Está aquí la iglesia Si hay algún pensamiento Algunos huevos De esos Que te han puesto Hoy venimos A desbaratárselo Para que esos Esos pensamientos Esos huevos No se conviertan En gusanos Y te atormenten Hoy vengo Con la unción Del Espíritu Santo A desbaratar A explotar A romper Esos huevos Para que no se conviertan En gusanos Y esos gusanos Te atormenten En la cabeza Señor me revelaba En el mundo espiritual Esas moscas Son demonios Y esos huevos Son pensamientos Usted sabía Que a un creyente Están siendo Atormentados Por huevos Pensamiento Pensamiento Lo atormentan Tú no sirves A ti nadie te quiere A ti nadie te ama A ti nadie te busca Ya tú estás De jamón Para chuleta O de chuleta Para jamón Te vas a quedar soltera Tú no vayas un hombre Diga conmigo Pensamiento Pensamiento Negativo Tú estás muy gorda Tú eres muy chiquita Tú eres muy flaca Tú no Tú no levantas Ni sospechas Diga conmigo Pensamiento Dígalo otra vez Pensamiento Y lo fuerte De esto Es que algunas Se lo creen Y repiten Lo que le dijo Al diablo Es verdad Que yo no sirvo Es verdad Que a mí Nadie A mí Nadie Me llama Me voy A quedar Soltera Si me ayuda Te sigo Predicando Alguien Diga algo Alguien Diga algo Por favor Hay gente Hay gente Hay gente que están Siendo atormentados Por pensamiento El diablo No le ha dado Ni un golpe No pensamiento No pensamiento Y algunos Entran Y algunas Entran En tal depresión Que se encierran Una vez Estoy yo en la emisora Y me dice el Señor Hay una sierva mía Que lleva una semana Encerrada Dile que digo yo Que salga de ahí Digo como Me dice el Señor Que diga Que hay una mujer Cristiana Que tiene una semana Encerrada Llorando Dile que digo yo Que salga de ahí Hermano Y solte esa palabra Por la emisora Y me llamó una Ay 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 Digo hermana Que usted hace ahí Ay Depresiva Digo Usted sabe Lo que Jehová Me está diciendo Y dígame Que salga de ahí Que se bañe Que se ponga El mejor vestido Que se peine Que se cepille Los dientes Que se eche El perfume Alguien 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 Dios Dios Quiere Que salga De esa prisión Sal de ahí Sal de ahí Y dije Espíritu Del diablo De depresión Fuera Nadie la tenía Trancada Ella se trancó Una semana Llorando Porque el diablo Le puso huevos Y esos huevos Y esos huevos Y esos huevos Le salieron Y ahí estaba El diablo Hablándole Tú no sirve Dios Dios no te ama Dios no te ama Dios se olvidó Dios se olvidó De ti Y entonces Dios tiene que Dame una palabra Profética Sin yo conocerla Para decirle Dios dice Que salga De esa habitación Que te seque La lágrima Que te bañe Que te vista Y que te perfume Porque todavía Dios sigue Escuchando A sus hijos Alguien aplauda Dios por favor Alguien dice Gloria a Dios Usted sabe lo que yo Aprendí en este camino Que cuando el diablo Te habla Háblale Algunos se puse Medio serio Parece que Parece que el diablo Nunca le ha hablado Ni a los demonios Pues si a usted El diablo No le ha hablado A los demonios A mí me han hablado Y me ha dicho Ernesto Tú no sirves Digo no El que no sirve Eres tú Y me ha dicho ¿Y por qué tú No te descarrias? Digo El que tiene que descarriar Eres tú Y si Dios te ama ¿Por qué no te paga Esa deuda? Tranquilo Que él la va a pagar Y si tú estás enfermo ¿Por qué Dios te sana? Tranquilo Que eso viene También me va a sanar Si el diablo te habla Diga conmigo Háblale Alguno el diablo le dice A ti nadie te quiere Ahórcate Y acaba con tu vida Dígale El que tiene que ahorcar Seré tú Pero ¿Por qué tú No agarras y te da un tiro? ¿Y por qué tú No te lo das? Para yo ir a tu velorio Y después que tú Te mueras Entonces celebrar Con café Que te moriste Si me motiva Te sigo predicando Vamos que siento Una unción hoy Vamos Alguien alabe a Dios Hoy por favor Entonces escúchame Que te estoy aconsejando Si el diablo Los demonios te hablan Háblale Está aquí Como a una sierva Que le decía El enemigo Tus hijos son Unos ladrones Unos traficantes Ella le decía Mentira diablo Ese fulano Es un pastor Y este fulano Es un evangelista El enemigo habla Habla tú también Escúchame Esto es una guerra De palabras Tú me hablas Yo te hablo Tú me atacas Yo te ataco Tú declaras Yo declaro Tú estableces Yo establezco Tú dices Yo digo también ¿Dónde están Los que profetizan También O eso no fue Lo que pasó Cuando el diablo Atacó a Jesús Satanás habla Dile estas piedras Que se conviertan En pan Jesús habló también No solo de pan Vivir el hombre Tú dijiste Yo digo Tírate de aquí Que a sus ángeles Mandará que te guardes Para que tu pie No tropiecen piedra Ahora habla Jesús No tentarás Al Señor tu Dios Todos estos reinos Te daré Si postrado Me adora Al Señor tu Dios Adorará Y a Él solo servirá Háblale Tú me hablas Yo te hablo Tú me dices Yo te digo Tú profetizas Yo profetizo Y entonces Vamos a ver Que prevalece Tu realidad O la verdad De Dios Déjame decirte Que la verdad De Dios Está por encima De tu realidad Wow Alguien denle un aplauso A Dios Por favor Aleluya Me gusta Me gusta Como David Le dice A Dios Unge Mi cabeza Con aceite Como diciéndole Si tú me unge Si tú me unge Me guardará De las moscas Me cubrirá De los demonios Para que no me Atormenten Unge mi cabeza Con aceite Amén Cuanto dicen Gloria a Dios Porque vuelvo Y te repito La unción Es un repelente Que espanta A los demonios Y la unción Es una cobertura Que te protege Difícilmente Un ungido Caiga endemoniado Al menos Que abra una puerta Pero usted No va a ver Un hombre Lleno de Dios Dice endemoniado No Los que caen Endemoniados Son los que están vacíos Los que no están Conectados Porque es lo contrario Cuando usted está lleno Y se acerca A un endemoniado Wow ¿Cómo? Wow ¿Cómo? Wow Porque tu fuego Tu unción Los atormenta Está aquí la iglesia Así que mire La unción de Dios Sobre nosotros Actúa como una barrera De protección Y como un repelente Que impide Que los demonios Penetren a nuestro Pensamiento Y a nuestro cuerpo Está conmigo Alaba a Dios todavía Con esto voy a terminar Para orar Usted sabe también Porque los pastores Ungían la cabeza De las ovejas Porque a veces Comiendo hierba Su cabeza Se trababa En zarza A veces Por comer hierba Y comer Se quedaban Se quedaban Trasbada En zarza Pero el pastor Le ungía La cabeza Del cuello Y entonces Cuando la zarza Ella como tenía Bien rebaladiza La lana Así así Wow Y salía Con facilidad Tú sabes Lo que Dios Me revelaba Que las salsas Representan Los problemas De la vida Pero que la unción Te va a sacar De allí Agarra eso Que para ti No es para el otro Agarra eso Que para ti Cada vez Que por falta De sabiduría Entendimiento Cualquier situación Te hayas Enredado En los problemas De la vida La unción Que está sobre ti Que ya Dios Ha puesto Sobre tu cabeza Y sobre el hombro Cuando tú jales La unción Te va a sacar De esa situación Ay por favor Alguien denle Un aplauso A Dios Hágalo Alguien dice Gloria a Dios Con esto Voy a ir terminando El salmista El salmista dijo Mi copa Está Rebozando Dios no te quiere A media No, no, no Eso dice A la mitad No, no, no Dios te quiere Completo Alguien puede Decir amén Por favor Dios no te quiere A los tobillos Ni a las rodillas Ni a los hombros Dios quiere Que te sumerja Completo Mi copa Está rebosando Representa Nuestras vidas La copa Es nuestras vidas La llenura Es la llenura Del Espíritu Santo La Biblia Dice En Efesios 5 18 No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Se que Se que Se lleno Diga conmigo Lleno Pero lleno de que Del Espíritu Santo No de novela No de chisme Está aquí la iglesia Oiga bien No Vela No Que no la vea Medite en eso No No Vela No la vea Bueno Ahí le apague El gozo Alguno Le apague El gozo Alguno Porque te estoy Aconsejando Eso Que es lo que Usted aprende En la novela Que fulana Le quitó El marido A esta Que esta Está tratando De conquistar Aquel Que este vivió Con la mujer De fulano Que este Le quiere robar Aquel Que este Engañó Aquel Todas las Enseñanzas Son mensajes Negativos Lo dijo Porque si fulana Le quitó El marido A esta El diablo Te dice Pero quítaselo Tú a fulana Ahí se fueron Ya ahí se fueron Yo no sé Que pasó Ahí Alguien Alaba a Dios Si porque Si te están Diciendo En la novela Que fulana Le quita El marido A fulana Y di que Que son Felices Que fulano Y fulano Salieron Y nadie Se enteró Y di que Que se aman No Vela No No Escuchate No Hay algunos Que están Tan adictos A la novela Que tú lo ves Mirando el reloj Ay ya va a empezar Ay se me está Pasando la Cuidado Se me está Pasando la novela Algunos Piden gente Hay que se vaya Hay que se vaya Que ya va a empezar La novela Hay que se vaya Hay que se vaya Que no venga el pastor Hay que no llegue el pastor Que no llegue El pastor Dios mío Jehová Que es esto Dale Vamos a dar Otro aplauso Al rey de gloria Unge mi cabeza Con aceite Siento en mi corazón Ungir alguno Aquí hoy Para espantar Esas moscas Hay algunas Moscas Que hoy La vamos a espantar Dígala Vamos a espantar Vamos por favor Dígala Vamos a espantar Diga Hay moscas Que van para afuera Hay moscas Que van a huir Van a huir Van a huir No van a prevalecer En mis oídos Yo no voy a aceptar Moscas Poniéndole huevo A usted en los oídos Yo como pastor Tengo que velar Por ti Que esas moscas No se te asienten Y pongan sus huevos Y después Tú te deprimida Afligida Preocupada Porque el diablo Te está ministrando Pensamiento negativo Usted tiene que pensar Como piensa un príncipe Y pensar como piensa La princesa de Jehová ¿Dónde está La princesa de Jehová? Oiga Tú no eres cualquier cosa Escúchame Tú eres una princesa Diga conmigo princesa Vamos Dígalo de nuevo Princesa ¿Y de dónde viene La princesa? ¿Qué son las princesas? ¿Hija de quién? Algunos como que no saben De dónde viene la princesa Algunos como que no saben De dónde vienen los príncipes Óigame Las princesas Son hijas Del rey Del rey La pregunta ¿Y quién es ese rey? Diga Jesucristo Ese es el rey Diga Jesucristo Es el rey Y si él es el rey Tú eres la princesa Porque tú eres el rey Porque tú eres hija del rey Tú eres el rey Y yo que soy Y los príncipes ¿De dónde salen? Diga del rey Los hijos de David Eran príncipes Y hay gente Que no se hayan digno Tienen un espíritu De Mefibos Que el rey Lo está llamando Lo manda a buscar Lo saca De lo de bar Y le dice Ven y siéntate A la mesa Como un príncipe Pero ellos Se sienten Indignos E inmerecedores Y le dicen al rey ¿Quién soy yo Para que en mí piense Que soy menos Que un perro muerto? Oiga que mentalidad Un perro Muerto Esa era la mentalidad De Mefibos ¿Quién soy yo Para que piense en mí Que soy menos Que un perro muerto? Por lo menos Diga un perro vivo Ay Dios Dios mío Ven cantando eso Porque lo que era tuyo Te van a devolver Te van a restituir Lo que la vida te quitó Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Cante eso Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir En la casa del rey Vas a comer En la mesa del rey Vas a sentarte al lado del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa del rey La miseria nunca más será igual ¿Por qué? ¿Por qué? El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Si mi Dios Lo que era tuyo Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa del rey Ya no será más Ya no será más aquel El rey te mandó a llamar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Si mi Dios Si mi Rey El rey te mandó a llamar Dale un aplauso a Dios Aquí está tu señal Hay que ungirte la cabeza Con ese grupo Dios me dará la victoria Hay que ungirte Yo creo que hasta por los oídos Te voy a poner aceite Yo sé que aquí hay muchos Y ya he predicado dos cultos Usted me escuchó Mire Mejor es que hagan dos filas Pero Si pero venga Porque usted me va a tener que ayudar Y Juan Y Marino Y Carmen Ayúdenme hermano Que son mucha gente Mire Este es mi segundo culto Que predico Y se me añadió También tuve que cantar Esta mañana Ya usted sabe Como me siento Pero voy a sacar fuerza Para ungirte hoy Un gelo músico También El mío Si Mire Algo tiene que pasar aquí Algo tiene que pasar Pero mire Ustedes me le van a poner aceite En la cabeza Y se van a untar los deditos ahí Y le van a pegar en los oídos Porque no habrá mosca Ay Dios mío Ay alguien tiene que agarrar eso No habrá mosca que se te pegue Ay 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 No habrá mosca que se te mete en los oídos Hoy te vamos a meter Aceite Te vamos a poner aceite En la entrada del oído Aquí hay una unción hoy Alguien agarre eso Créalo Aquí hay una unción hoy Que va a caer sobre tu cabeza Esta gente que están aquí arriba No son cualquier gente No piense no Que si el pastor no me toca No, 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 no Óigame La unción que está sobre mí Yo le estoy delegando sobre ello Oiga lo que le estoy diciendo Conéctese con eso Porque esto se transfiere Usted ponga su mirada en Dios Para que cuando se le ponga el aceite Lo importante aquí Es que a usted se le ponga aceite Dígame van a poner aceite Dígame lo van a poner en la cabeza Y me lo van a poner en los oídos Levanten las manos Mire Lo que vayamos ungiendo Esa parte buena Dios mío Porque como lo hacemos Porque Después que lo unjamos O usted se va a sentar O no se puede quedar ahí Porque entonces no vamos a ver Si ya lo ungieron Ok después que lo unjan Usted va y se sienta Si Porque si no vamos a tener Que despojar uno Cuanto hay de aquí Quiero que levante la mano Por favor Padre gracias Padre según tu apuesto En mi espíritu Así hacemos Vamos a ungir tus ovejas Vamos a ungir a tu pueblo Vamos a ungir a tus hijos Para que esas moscas Para que esas moscas Aúllan hoy Para que esos huevos Se exploten hoy Para que esos gusanos Se mueran Hay gusanos Que se van a morir hoy Ay santo Mi alma te alaba Alguien alaba A Dios por esto Oye lo que Dios me revela Hay gusanos Que se van a morir Se te van a secar En los oídos Cualquier larva Cualquier huevo Que el diablo Te colocó en la mente Hoy se va a romper Atento Que hoy se va a romper Hay una unción De rompimiento Baje, 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 baje Húngalo, húngalo, húngalo Adora a Dios Joan Que el velo que impediría Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Pongo aceite en sus oídos El velo que impediría Su presencia en mi vida Gracias Padre En el nombre de Jesús Unco tus siervos con aceite Lo unco con aceite fresco El velo que impediría Su presencia en mi vida Se rompió Pongo aceite en tus oídos Hay una unción Hay una unción Sobre ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibela Su presencia en mi vida Se rompió En el nombre de Jesús Para que se seque Todo huevo Se seque Todo gusano Se muere En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Unco tus siervos con aceite Pongo aceite sobre tu cabeza Y pongo aceite en tus oídos Declaro que todo Todo huevo se seca Todo Ajá Toda maldición se rompe Declaro ahora Una unción de rendimiento Recibe la unción Recibela 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 La unción La unción La unción La unción La unción Ajá Su presencia en mi vida Se rompió Se rompió Sello tu cabeza Con aceite Declaro el aceite De Dios Sobre ti Unco tus oídos Ahora Ahora para los que no es de Dios Salga Para los que no es de Dios Se seque Recibela Ahora En el nombre de Jesús Unco tu cabeza Con aceite Unco 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 tu cabeza Unco tus oídos Declaro ahora La unción Sobre ti Para que todo espíritu Todo pensamiento Fuera En el nombre de Jesús 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 Unco tus siervos Con aceite Lo cubro con aceite Declaro la unción Sobre su cabeza Declaro la unción Sobre su cabeza Llegó mi amado Llegó mi amado De acuerdo De acuerdo Dios mío Para que tu Señor Destape Sus oídos Para huirte a ti Hoy se seca Se muere Todo lo que no es de Dios Gracias por tu siervo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te unco Te unco Te unco hoy Te ungo con aceite Esta pensé oído Oído de esta pensه ahora De esta pensé ahora 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 Ungo tu cabeza con aceite Desde hoy tu copa rebosa Rebosa, rebosa Unco, unco tus oídos En el nombre de Jesús Destapo tus oídos Declaro, declaro Que todo pensamiento Hoy se seca Se rompe Por la unción Unge mi cabeza con aceite Hoy vengo a ungir tu cabeza Hoy vengo a ungir tu mente Tu pensamiento Para que se seque todo espíritu del diablo Para que se seque todo huevo Para que se seque todo gusano Unco, unco, unco tus oídos Ungeme, ungeme Ungeme Con aceite fresco Con aceite fresco Con aceite fresco La unción que rompe el chuco Ungeme Se seca Toda batalla mental Toda guerra mental Fuera Te doy una orden Suelta su mente Suelta sus oídos Suelta 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 Todo pensamiento Toda mosca Todo gusano Todo lo que te ha ministrado Todo lo que te ha hablado Cosa negativa Hoy lo desrago Lo deshago Lo deshago Lo deshago Unge tu cabeza con aceite Declaro tu unción Declaro tu sanidad Declaro tu sanidad Declaro tu sanidad Declaro tu sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Gracias por este joven Unge sus oídos Unge su cabeza Con aceite Gracias papá Todo pensamiento Se rompe Todo yugo del diablo Se pudre En el nombre de Jesús Unge tu siervo Levanta las manos Barón Levántala Hoy te ungo Con aceite Sello tu cabeza Con aceite Declaro la unción Que pudra el yugo Unge tus oídos Toda palabra negativa Toda declaración negativa Le cierro el oído Hoy Le cierro el oído Hoy Y declaro que sobre ti Esta la unción Para que la mosca No te moleste Erraba Sarabaya Levanta Levanta tus manos Sielva Hoy profetizo La unción Sobre ti Hoy Dios Te pone aceite Fresco Hoy Dios Pone aceite Sobre tu cabeza Tu copa Va a rebosar Tu copa Va a rebosar Dije que tu copa Va a rebosar Dije que tu copa Va a rebosar La unción De Dios Viene Ahora Erraba Ahora Unge tus oídos Todo pensamiento Negativo Toda palabra negativa La rompo La rompo La rompo Va fuera Todo lo que no es de Dios Fuera Erraba Sarabaya Levanta la mano Levántala Levántala Que hay una unción Sobre ti Ahora La unción De Dios Te hace libre La unción De Dios Te hace libre Rompo Todo yugo Rompo Toda maldición Rompo Toda atadura Atento con ella Rompo Todo lo que te liga El pasado Todo lo que te liga Fuera 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 Que no le agrada A Dios Suéltala Atento con ella Que la unción De Dios Está sobre ella La unción De Dios Está sobre ella Muy fuerte Más 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 Llénala 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 Espíritu Santo Levantala Dos manos Padre Unjo La cabeza De tu hijo Lo declaro Bajo la unción Del Espíritu Todo pensamiento Le cierro la puerta Hoy Unjo tus oídos Todo deseo Toda voz Que no viene De parte de Dios Hoy Queda inoperante En tu mente Todo deseo Pecaminoso Todo camino Que no le agrada A Dios Hoy lo rompo Lo desligo De tu mente De tu corazón Gracias Papá Destapo tus oídos A la voz Del Espíritu Destapo tus oídos A la voz Del Espíritu Santo Gracias Papá Gracias Gracias En el nombre De Jesús Gracias Padre Levanta Tus manos Padre Unjo Esta sielva Tuya Hoy cubro Con aceite La mente Y la cabeza De tu sielva Todo pensamiento Que no agrada A Dios Para afuera Todo sentimiento Que no agrada A Dios Para afuera Es que el nombre De Jesús Estoy declarando La unción Que pudra el yugo Estoy declarando Que Dios Unge tus manos Dios Unge tus manos Ángeles que van Unge tus oídos Unge tus oídos Para oír a Dios Para oír la voz De Dios Para oír la presencia De Dios Ahora 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 La unción Viene sobre ti Ahora 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 En el nombre De Jesús Ahora 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 Viene algo fuerte Para ti Levántala dos manos Levántala dos manos Levántala Unción de Dios Toca la hora 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 Toca la hora Unción de Dios Ahora ¡Ahora! 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 ¡Un calazo! ¡Un calazo! ¡Un con tus oídos! ¡Ahora! ¡Un con tus oídos! ¡Todo pensamiento! ¡Todo lo que no ha agradado Dios! ¡Fuera! 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 ¡Fuera tu tormento! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tu copa rebosa hoy! ¡Tu copa rebosa hoy! ¡La opción de Dios viene sobre ti ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Hay un fuego que se va a poner sobre tu cabeza Sobre todo tu cuerpo No me importa todo lo que tu oído Tu presencia vale mucho más En el nombre de Jesús Ungo sus oídos Todo pensamiento negativo Todo sentimiento negativo Fuera Toda larva Todo huevo Fuera Declaro que tus oídos se destapan Se destapan a la voz de Dios Se destapan a la voz de Dios Se destapan a la voz del Espíritu Se destapan ahora Ahora, ahora Unco Unco tu cabeza Unco tu cabeza Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Unco tu cabeza con aceite 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 Unco, unco, unco Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Cae el fuego, cae el fuego Fuego Levanten alto la dos manos por favor Levántala El Señor me dice la unco Unco tus oídos Unco tu cabeza Todo pensamiento no prevalece Todo sentimiento que no viene de Dios Se pudre Se rompe hoy Desde hoy hay un antes y un después en tu vida Desde hoy hay un antes y un después en tu mente Hoy te doy una mente renovada Hoy te doy una mente restaurada Hoy te doy una mente que solo pensará en lo bueno En lo agradable y en lo puro Así me dice el Señor Te doy una mente renovada Ese pensamiento que no me agrada Hoy se rompe Todo sentimiento que no me agrada Hoy se rompe La unción está sobre ti Atento con ella Hay una unción fuerte sobre ti Ayúdenme con ella Ayúdenme con ella también Vamos, vamos a ir allá Gracias Mente nueva Pensamientos nuevos Unción fresca Hay una unción fresca sobre ti Te selló Te selló con aceite Te selló con aceite Te selló tu mente Dios mío Hay algo muy fuerte Que vas a recibir hoy Hay algo muy fuerte Que vas a recibir hoy Hay un vino fresco Que vas a recibir hoy Yo soy el que soy Yo soy el que soy Yo soy el que soy Yo soy el que te sana Yo soy el que te ayuda Yo soy el que te da fuerza Yo soy Yo soy Yo soy el que te cubro Yo soy el que te pastoreo Yo soy el que te tengo en mi mano Dios mío Hay algo muy fuerte Calmen sobre ti hoy Porque Dios me dice Hay un antes y un después hoy Hoy, hoy Vienen pensamiento nuevo Vienen ideas nuevas Vienen, viene visión Fresca Viene, viene, viene Confesión nueva Ahora, 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 ahora Un con tus oídos Vas a oír la voz de Dios Vas a oír la voz del Espíritu Vas a oírla Un vino nuevo Erraba, sarabaya, namá Profetiza porque hay poder en tu boca Habla porque hay poder en tu palabra Sellanos Sella tus hijos Sella su cama Sella su cama Sella lo Alguien alabe a Dios por Carmen Vamos, alguien alabe a Dios por ella Hay una unción fuerte Juan sobre ti hoy Te unco con aceite Símbolo de mi Espíritu Santo Símbolo de mi unción Símbolo de mi presencia Desde hoy, desde hoy Tu mente no es la misma Tus pensamientos no son lo mismo Unco tus oídos para que se activen en el mundo espiritual Activo tus oídos Activo tus oídos Activo tus oídos Para que oiga la voz del Señor Para que oiga la voz del Espíritu Activo tus oídos Gracias papá Gracias papá, gracias papá Gracias padre Unco tu sielva Unco tu cabeza con aceite Para que toda mosca Que quiera perseguirte no se acerque Todo pensamiento, toda enfermedad Que quiera tocarte Después de hoy va a haber un repelente Las enfermedades huirán Los problemas huirán En el nombre de Jesús La unción que hay sobre ti hoy Va a ser que el diablo te respete Va a ser que el diablo salga de tu territorio Va a ser que el enemigo huya La unción que Dios está poniendo hoy sobre ti Es una unción fresca Llena Dios Llena Autoridad Autoridad tiene en esa mano Levántala Porque grandes cosas Haré yo con esa mano Gracias papá Toda secuela del COVID Hoy se pudre Se seca Toda falta de aire Todo agotamiento Toda debilidad en tus pulmones Hoy lo desligo Hoy lo rompo Y declaro una unción de sanidad Y declaro una unción De sanidad sobre ti ahora Gracias Gracias padre Gracias Gracias papá Gracias papá Gracias papá Unco sus oídos Para que solo oiga tu voz Unco sus oídos Para que solo escuche tu voz Unco su mente Su pensamiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre unco a tus siervos Gracias por la unción Que ha puesto sobre Rufino Es una unción recia Es una unción de autoridad Es una unción Para romper el yugo Tú no vas a predicar mucho Pero cuando hable Lo poco que hable Atento con él Lo poco que hable Se verá mi gloria Hay una renovación Sobre ti hoy Rufino Dios me dice Estoy encendiendo la llama Estoy renovando el fuego Estoy renovando Dios mío Estoy renovando el fuego Estoy renovando el fuego Vas a andar prendido Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Unco tus oídos Para que solo oiga La voz de Dios Unco tus oídos Unco tus oídos Unco tus oídos Alguien alabe a Dios por él Alguien alabe a Dios por él Gracias Padre Unco esta joven La sello para ti Unco sus oídos Unco su mente Para que tú la guardes De todo mal Para que tú la guardes De toda influencia Entra, entra 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 De la cabeza a los pies Espíritu Santo Entra Exposiciónate Toma el control De su corazón De su mente Gracias Padre Declaro que esta joven Te servirá Con toda su fuerza Con toda su alma Y con toda su mente Desde hoy su vida No queda igual Gracias Padre Aleluya 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 Señor me dice Estoy despertando En ti sueños Voy a revelarte Me en sueño Desde hoy Dios me dice Vas a soñar Y no serán sueños Normales Serán sueños Espirituales Vas Te veo soñando Te veo soñando Porque te voy a revelar Secreto Me dice el Espíritu Y va a ser a través Del sueño Así que medita En cada sueño Que tengas Medítalo Porque te lo daré Abro tus oídos Te voy a mostrar soluciones Te voy a mostrar Como solucionar El problema En sueño Te lo voy a revelar Te voy a revelar Te voy a revelar Como solucionarlos Te voy a revelar Como 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 abrir puertas Alguien aplauda A Dios por ella Por favor Alguien Alabe a Dios Me meto Más en tu casa Me meto Más en tu casa Más en tu esposo En tus hijos Más Alguien aplauda Fuerte a Dios Por ella Vamos Extienda la mano Para acá Que ahora me van A unir a mí Si amén Tu palabra nunca cambia En el nombre de Jesús Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Si amé, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, allí te vas a mover Si amé, tu palabra nunca cambia Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra Juan y Marino, vayanme, unjanme el sonidita también Aquí tiene que estar ungido todo el mundo Allá mismo, pégame el aceite Úngelo, tócalelo, allá, 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 allá Ah, ok, el aceite Deja que te unjan también Tu palabra nunca falla Aquí tiene que estar ungido todo el mundo Donde hay dos o tres, allí te vas a mover Ya lo ungieron Ah, espérate, dice que ya lo ungieron Bueno, pero si sienten que otra vez Los parqueadores Pastor, los parqueadores Dios mío Esto está bueno, hermano ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a orar por esta bebecita Pero antes de, habrá alguien que no conozca al Señor Y me diga, Pastor Yo quiero a Jesús Habrá alguien que... Que para...